Será el viernes 22 cuando se retomen las representaciones ya que la compañía Scenopan volverá a actuar en Alcultura con la obra Los días felices de Samuel Beckett para la que todavía es posible reservar y adquirir algunas entradas. Asimismo también quedan algunas entradas disponibles para la última cita que tendrán con Scenopan en septiembre, los microteatros de escena breve que se representarán el viernes 29. Ambas funciones serán a las 10 de la noche y está abierta la taquilla de Alcultura desde una hora antes. Por otro lado el grupo de teatro de la once actuará en Alcultura el próximo lunes 18 de septiembre y no hoy como venía anunciado en el cartel. Esa función será a las 9 de la noche estando abierta la taquilla desde una hora antes. Todas las entradas se pueden adquirir en la taquilla de Alcultura en el horario actual de martes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. También se pueden hacer reservas tanto presencialmente como por teléfono llamando al 956 57 25 08 por correo electrónico o a través de su página de Facebook.